Las motocargas que circulan en Ocaña lo hacen sin la revisión técnico-mecánica, pues no se tiene un punto con los equipos adecuados para realizar el procedimiento ordenado por la ley. Sin embargo, las autoridades de tránsito han sido flexibles, pero ahora se podrá acceder a ese procedimiento en el municipio de Aguachica, adjuntando algunos documentos. Primero que todo, tener el SOAT vigente y dirigirse a nuestras instalaciones, que es el primer centro de negocio de automotor habilitado para este servicio en toda la región. Entonces, estamos ubicados en la vía variante Aguachica-Aguas Claras, por la quebrada de Uturama, quien llamamos la antigua vía hacia Aguachica. Estamos ubicados y ahí pueden llevar el vehículo. Para que el vehículo pase la prueba, como los demás automotores, las motocargas deben cumplir con las condiciones mecánicas y eléctricas exigidas para obtener el certificado. Pues que esté bien en la parte visual de luces, espejos, llantas, que esté bien de frenos, revisarle bien frenos, y sobre todo no esté botando humo negro, humo azul, o sea, no esté para reparación. Los vehículos tendrán que desplazarse hacia Aguachica, por lo que se coordinará con las autoridades la facilidad de la movilidad hacia el sur del Cesar y obtener el certificado en el CDA del coche Aguachica, donde ya se cuenta con toda la tecnología para la revisión técnico-mecánica y expedición del certificado.